Y te juro que no miento ¿Qué es este pendejo que traes? Buenas tardes, my friends. ¿Qué traes, Mendoza? ¿Por qué cierras el camino? Con la novedad, mi coche, que tuvimos un 318 en el kilómetro 20. La carretera está cerrada. Déjate de pendejadas 318. Llórale. Déjanos pasar. Traemos prisa. De veras, lo siento, mi coche. Se volteó un camión de línea y esta madre va a estar cerrada un par de horas. ¿Por qué no le llegan por la nopalera? Nopalera, tu chingada madre, cabrón. Me cree que ya ni la chingan. Lo siento, mi coche. Órdenes son órdenes. ¡Síguese, cabrón, Ibeni! ¡Síguese, cabrón, Ibeni! ¡No te lo voy a escapar al hijo de la chingada! No me mates. Te doy lo que quieras y me la perdonas No seas gacho Y dame un chance, paisano ¡Pinche, ven! ¿Y aquel quien de mí me hubiera salido tan bien? ¿Y nada más cómo lo dejó? Yo que pensé que no tienen huevos para esta chamba ¡Nos respetos, cabrón!